La historia de María Francisca Manzano Orellana Bueno, hablemos un poco de su llegada con ella. ¿Cuándo vino? ¿Por qué vino? ¿Cuándo los miembros de la familia vino? ¿Qué recuerda de los primeros momentos? ¿Y dónde fue a vivir? Bueno, primero se vino mi madre y mi hermana. Y yo me quedé con un hermano en mi casa, en el pueblo. Y a los tres meses, pues claro, se va a faltar a mi madre. Yo estaba trabajando en una casa, pero no era por venir. Me dijeron que viniera. Y entonces me vine, pues, donde estaban mi madre y mi hermana. Mi hermana tenía una barraca que solamente tenía una habitación y era como comedor porque se tenía que hacer servir con una cama. Porque mi hermana dormía con una hija en la cama y mi madre con otra hija en la otra cama. Y yo dormía con tres casas de la suegra. Tres chicas, dos hijas que ya tenía y yo, casas de la suegra que vivían al lado. ¿La suegra de quién? De mi hermana. ¿Y en qué año vinieron? ¿Más o menos? No sé si fue el 48. ¿Más o menos? Más o menos. A partir de ahí me fui a San Felío. No. ¿Cómo fue? No sé si me fui. Me fui a servir a Barcelona. Con una prima que tenía allí. Estuve poco tiempo porque resulta que encontraron una... Tenía una paisana en San Felío de Llobrega. Y entonces me coloqué a trabajar en una fábrica que había de ruedas de bicicleta. Pero se trabajaba con Benzor. Y yo me mareaba. Y lo tuve que dejar. Y entonces, pues claro, vivíamos a casa de esa paisana mía. Unos parientes que se fueron a Francia. Y entonces no podíamos estar todos allí porque aquello era un hormiguero. Y entonces tenía un tío que era muy fuerte. Y ya había algunos refugios. Y entonces vinieron y él se venía desde la mañana hasta la noche a acabar la tierra. Y entonces el refugio tenía dos habitaciones. Mi marido y yo dormíamos en uno con mi hijo que tenía cuatro meses. Y ella con un cuñado vivía en la otra habitación. ¿Y ella quién era? La madre de estos parientes de Francia. ¿Esto ya en el refugio? Eso ya en el refugio. Háblenos un poco del refugio. El refugio, pues hicieron un agujero que se entraba. Y había una entrada grande, que había una mesa que allí comíamos. Luego era más ancho para poner la cama, pero tenía la forma de su puerta. Y en el otro lado había otra habitación. En una dormía yo y mi marido y en otra dormía este señor con la cuñada con dos camas en la otra habitación. Pero bueno, lo pintamos con cal viva. Estaba muy blanquito, no caía tierra. Entonces yo conocía a la señora del Torres que me daba leña para poder prender fuego para comer. A que el señor me hizo como un deto y un agujero para que saliera el humo de la chimenea. Yo le puse unas cortinas debajo y allí tenía los platos y los cacharros y todo aquello. Entonces el refugio tenía su puerta y yo, como abajo había tierra, a veces se levantaba la tierra. Y yo íbamos a comprar, porque era mucho más barato, a Terrassa andando por la vía. ¿A dónde, perdón? A Terrassa me parece que era. ¿A la Torrasa? A la Torrasa, a la Torrasa, sí. Íbamos andando porque allí todo era más barato. ¿Los muebles? Todo, comida, muebles y de todo. Y bueno, pues a veces incluso la gente pues tiraba maderas y cosas de estas así. Que yo pues lo que era a donde comíamos y la habitación pues tenía a lo mejor puertas viejas para que no se hiciera polvo la tierra, ¿no? Y dentro de todo pues estaba bien arreglado. Es decir, cuando entraron ustedes por eso no había ni puerta ni nada. No había nada. Nada. ¿Tuvieron que poner? Sí. ¿Y tenía ventanas? No, no, porque eso es un agujero que entrábamos y no podía tener ventanas porque era el agujero y ya está. ¿Y la cocina era como una repisa y encima hacían el fuego? Sí, no, él me hizo como un fogón, como si fuera de madera, ¿sabes? Sí. Y luego pues claro, yo pues cogí y le puse como unas cortinitas abajo y arriba pues a lo mejor fregaba y eso. Y luego pues había un agujero que se llevan los humos cuando cocinaba. ¿Eh? Y bueno. Y el refugio comentaba que lo hizo este pariente suyo, un tío. Sí, sí, sí. ¿Pararon algo por ir al refugio? No, no, nada, nada. Como no vivíamos bien y no teníamos sitio donde estar. Y entonces una habitación y luego pues claro, es que fue como una nube que vino de Andalucía y de Extremadura. No había sitio. Fue mucha gente de una vez, ¿no? ¿Y este tío suyo dónde vivía? Vivían en el pueblo y ellos pues, el de su hija, el Antonio, su madre estaba en Francia y cuando la guerra de Alemania con Francia se vino huyendo de la guerra y se enamoró de ella y se casó. Y ellos su idea era irse a Francia y se fueron a Francia por la montaña y los cogieron. Entonces estuvieron 15 días en la cárcel, pero como no tenían ningún delito, pero se fueron por la montaña a Francia. Y entonces al ver que no se pudieron ir, pues entre él y su tío hicieron otro refugio más pequeñito para vivir ellos, porque ya como no pudieron irse a Francia. Entonces ella, pues como había vendido la casa del pueblo, ellos encontraron una casa y se fueron. Es decir, no llegaron a vivir en el refugio. Porque vendió el pueblo, yo no, como yo, mucha gente. Yo traía 10 pesetas cuando vine. Y vivieron allí bastante tiempo, pero luego ellos se fueron. Pero claro, vivían los dos, el tío, la madre de ella, la hija y el marido. Y yo pues me quedé allí hasta que ya pasó un tiempo y tuve la ocasión de irme allí. Pues el agua, cuando yo tenía que trabajar, llevaba a mi hijo a casa de mi madre, que vivía en las planas de San Juan de Espí. ¿En esta barraca donde fue al principio? No. Después, cuando yo estaba en los refugios, tuve que trabajar porque mi marido cayó enfermo. Y entonces llevaba a mi hijo, a casa de mi madre, que vivía en las planas de San Juan de Espí. Y entonces yo le llevaba una botella de leche y luego ella, de lo que comía en el mediodía, yo me iba a trabajar. Y entonces tenía aquí a la entrada de Corneña gente, la María, la del Blais, gente que me ayudó entonces mucho, que me querían mucho. Yo allí dejaba la garrafa de agua, que eso está en la plaza cortada, se llama. Estaba en la plaza cortada. Entonces yo seguía recto porque no había casa ni estaban los pisos que hay en la calle Monsanandreo. Y todo eso era como campo. Entonces ya empezaban los garroferos y había un camino, varios caminos que iban, unos más para arriba y otros más para abajo. Explíquenos, por favor, un poco, ¿cómo era el entorno? Es decir, ¿el refugio había más refugios? Sí, sí, sí. ¿Qué había alrededor? ¿Qué se veía desde el refugio? Bueno, pues desde el tren se veía un hueco aquí, otro hueco aquí, otro hueco aquí. ¿Esto desde el tren? Eso desde el tren. Sí. Y bueno, y si pasaba desde aquella anchura que había también se veía. ¿Ves? Una fila. Una fila. Luego, más allá, había otros así, pero más para arriba. Vale. Y así, hasta llegar un poco antes de la torre de la Miranda, que siempre se ha dicho. Sí. Y bueno, y ya pues... ¿Cuántos más o menos cree que podía haber? Hombre, pues yo qué sé, allí en donde yo estaba, pues por lo menos seis o siete o más había. ¿En su trozo? En aquel trozo. Sí, sí, sí. ¿Y se podía llegar bien a los otros o se tenía que llegar por otro? No, no, bueno, tampoco no costaba mucho. A lo mejor había un camino, tenías que subir un poco y encontrabas otra fila y luego un poco más, pero no les sabría decir los que había. ¿Cuántas filas recuerdan? Pues no, por lo menos tres sí. ¿Tres filas? Sí, pero no estaba uno encima de otro tampoco. Había una fila, luego había otra fila y luego había otra fila. Bueno, eso casi me parece que en aquel tiempo no, porque yo no sabía ni que existían fotografías, ¿no? Pero alguien habrá visto los agujeros que había, cómo estaban. Después, sí. Ya después, cuando ya... Bueno, pero se sabía en las condiciones que estaban los agujeros, porque eso duró mucho tiempo. Luego allí fueron echando escombrerías y cosas, se fue llenando, pero los agujeros duró mucho tiempo. ¿Y alrededor qué había? Mire, antes de empezar los refugios, había un camino y todo lo que se podía ver con la vista eran algarroferos. ¿Algarroferos? Sí, sí. Y bueno, había caminos para ir por un lado y por otro, porque había algunos que iban más rectos, porque los refugios a lo mejor iban mejor por ese camino. Y yo iba por el de más abajo, porque me iba mejor, porque yo estaba enfrente de donde pasa el tren. ¿Y lo que es la... dentro del refugio, volvemos un poco al detalle, me habla de la cocina, en la misma sala era cocina, comedor y dormitorio y luego... No, 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 no. Había una entrada y un hueco que era la puerta de la habitación. Sí. Y aquí había otra entrada y era otra habitación. Estaba muy bien hecho. ¿Y la cocina estaba... Y la cocina a la entrada. En la entrada. Eso es igual que si, por ejemplo, teníamos una mesa, no es que fuera muy grande, pero bueno... Y en la habitación tenía una cava de matrimonio. ¿Y para cocinar utilizaban leña? Leña, sí. ¿Y el agua? El agua, yo le traía una garrafa de agua. ¿Se traía? Y la dejaba a casa de esta señora, que yo la iba a limpiar. Yo me llenaba allí la garrafa de agua y entonces luego me la llevaba. ¿Y esta servía para cocinar, para limpiar también? No, para cocinar. Porque para limpiar no era todos los días, pero cogíamos agua de esa red que pasaba por debajo. ¿El canal? El canal. El canal. El canal. Y con ese agua, pues lavaba la ropa, si no, me la llevaba a casa de mi madre y la lavaba a casa de mi madre. ¿Y para robar los platos, por ejemplo, también la subía de agua? Pues sí. Pues sí, sí, sí. ¿Y para el aseo? Pues el aseo, pues iba a casa de mi madre y me lavaba. Y si no podía, pues mira, pues me restregaba y con un pote de agua, pues me la echaba. Subía un cubo cuando estaba clara de allí y los que más me interesaba limpiar eran a mis hijos. A mis hijos. Pero teníamos un cuarto de baño y agua corriente. ¿Eso ya en Federico Soler? Eso en Federico Soler. ¿En los refugios, cuartos de baño, lavabo, comuna? Nada, nada, nada. ¿Entonces por el monte? Sí. ¿Unas letrinas? Sí, 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 sí. En relación también a la vida cotidiana, bueno, para calentar la casa utilizaban el fuego de la cocina. Para calentar la casa es lo bueno que tiene el refugio, que en el invierno era caliente y en el verano era muy fresco. Es decir, que no hacía falta mucho. No, no necesitábamos mucho de ese sentido. Bueno, a lo mejor en el invierno nos teníamos que abrigar y en el verano pues no, ¿me entiendes? Pero eso es lo que tenía. Al estar dentro de la tierra, no sé por qué, en el invierno era caliente y en el verano pues era fresquito. Pasemos a hablar un poco de las personas. Primero, para empezar, en relación a las cuestiones médicas, porque usted allí tuvo dos hijos. Sí, sí. Su marido estaba enfermo, es decir, que necesitaba atención médica. ¿Y cómo asistió, cómo...? ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues yo cuando mi marido cayó enfermo, bueno, cuando tuve a mi hijo, pues vino la comadrona y me asistió. ¿Venía una comadrona? Sí, venía, la comadrona iba allí y el médico, el doctor Muñoz, también iba allí. ¿Venía por las... todos los... Sí, 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 si había necesidad, iba. ¿Cobrando? A mí no me cobraron nunca nada. Bueno, sabía que no tenía, pero bueno, otro me hubiera cobrado. Él siempre me dijo que no me preocupara de eso. Se portó muy bien. Entonces, a veces en el verano incluso venía paseando con la mujer por la noche a ver a mi marido. Y mi marido se puso enfermo y fuimos a él. Y entonces, pues, le dijimos la verdad, que vivíamos allí. Y entonces, primero pensaba que era tífugo y luego dijo, no, es fiebre de malta. Y entonces, pues, tuvo mucho tiempo que no había medicamentos. Entonces, una vez, pues, me dijo que... Pero eso al cabo de casi un año y medio o más. Me dijo que había salido un medicamento de la tarromicina que podía quitar, ponerse bien. Y entonces, pues, él me hizo un papel. Pero entonces no entraba por el seguro, porque en aquel tiempo no había seguro. Y mi marido no tenía seguro de enfermedad porque estaba de paleta para cobrar más, para ver si podíamos salir de allí. Porque no había otro remedio, pero tampoco no era, más que nada, por el agua y por el aseo y todo esto. Y porque luego después, una vez adentro, pues, yo estuve un tiempo en San Felío en una habitación realquilada. Y le digo que estaba mejor en el refugio que en aquella habitación. En aquella habitación. ¿Sabes? Porque se lo habían hecho a su manera. Sí, sí, y luego, pues, estaba curioso, digamos, porque la cal viva apretaba la tierra y no caía tierra. Y al verse tan blanquito y luego, pues, eso, con las cortinas que tenía y todo esto, pues, no daba mal aspecto, vaya. ¿Muebles? Muebles yo en mi habitación, pues, tenía la cama de matrimonio y luego afuera, pues, tenía una mesa pequeña con dos sillas, una para mí y otra para el matrimonio. No, yo tenía unas cajas que las tenía debajo de la cama, con la ropa, porque no tenía armario ni tenía sitio. Bueno, tenía una percha que a lo mejor colgaba algo en la habitación, pero poca cosa. Sí. Vale. ¿Y los vecinos? ¿Qué recuerda? ¿Recuerda a quién? Los vecinos, pues, allá los... Ah, bien, antídotas, alguna historia. Sí, sí. Cuando esta familia se fue a Francia, había allí una señora, la madre de las colásticas, que para que no estuviera sola, si mi marido estaba en el hospital, venía por la noche a dormir conmigo. Y allí, pues, había por lo menos cuatro que eran de allí de mi pueblo. Estaba la vitoriana, estaba la escolástica y, bueno, pues había dos más y yo, por lo menos en aquel de estos así. Y, bueno, pues, nos llevábamos muy bien, nos ayudábamos mucho. Teníamos puerta, pero si no la... es diferente. Claro, si la dejaba abierta, te lo encontraba todo igual. ¿Me entiendes? No es como ahora. Muy diferente. ¿Y ellos ya estaban cuando ustedes fueron? No, fuimos casi todos al mismo tiempo. Porque cuando vinimos, uno vino en familia, otro no vino en familia, pero tampoco no era cosa... Porque ya les digo, en una cama que no era de matrimonio, dormíamos un tiempo, no mucho, pero dormíamos tres personas. Que yo, pues, claro, como que era la sebe más delicada, pues cogía una manta y me echaba al suelo, porque si no, no dormía. ¿Me entiendes? Y así, pues, casi todo el mundo. Y, claro, pues, fue cuando empezaron a hacer aquello. Pero yo, como que estaba en San Felío y todo aquello, pues, iba a casa de mi madre, pues, no vi mucho el proceso de cómo lo hacía. Sé que sacaban la tierra, la echaban en un terraplén que había, pero cuando fui, ya les digo, como que estaba tan mal, pues, me gustó. ¿Y no había problemas con el agua cuando llovía? ¿Eso no...? Pues no, no, no. Estaba hecho de una manera que, no sé, pero no, no, no había... No, no, no entró. Yo no entró. A mí no me entró el agua nunca. No entró el agua. No, no. Y quiero decir, ¿cuándo dejaron el refugio y por qué? ¿Cómo fue? ¿Fueron todos los vecinos a la vez? No, 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 no. Allí hubo, ya les digo, ellos, estos que querían irse para Francia, encontraron una casa. la vitoriana bueno, otra de mi pueblo pues también encontró una casa porque claro, es que hay muchas que vinieron porque no había trabajo, pero lo poquito que tenían allí lo vendieron y entonces aquí una casa valía cuatro duros y el que pudo, pues lo hizo y claro pues yo, a lo mejor si mi marido no hubiera caído malo, pues también hubiera podido hacer igual, pero acá el malo pues no tenía posibilidad y bueno, por encontrar esta familia y es que entonces ya se iba sintiendo que los tenían que quitar ¿sabes? ¿Entonces ustedes fueron de los últimos que se fueron? No, no, aún quedaron allí bastantes sí, sí, pero antes de irme yo, por lo menos tres se marcharon a vivir a casa ¿sí, sí? Sí, sí ¿y con los vecinos hacían algún tipo de actos, de fiestas no, 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 bueno, ahí a la terraza esa sí que íbamos porque yo misma si iba ¿Para fiesta quizás? No, fiesta nunca, hoy para fiesta estábamos vivir de esa manera no piensa en fiesta Ya, pero quizás, no sé, por San Juan no tampoco No, no, yo por lo menos no recuerdo que hiciéramos fiestas porque vienes del pueblo ¿O bautizos o bodas? No, no, no No, tampoco Yo me casé y fue mi hermana a la voz de mi madre y aquella pues fui yo porque era la madrina y mi hijo lo bautizó ella y fue ella pero es que yo misma no tenía tiempo para nada y la demás pero claro, también pasé mucho miedo ¿Miedo por qué? Miedo no por la por lo que hay de esto porque yo era muy miedosa cuando yo viví los refugios ya se me quitó ¿Ah, sí? ¿Y eso? Porque yo trabajaba haciendo faenas y en el invierno a las 5 de la tarde era de noche y yo a las 7 con todo algarroferos y con el aire me creía que me estaban haciendo así y pasé mucho miedo Yo sudaba en enero ¿Y en el refugio se le pasó el miedo? Claro, porque como tenía ya a mi hijo y a mi marido tenía que ir por fuerza Y a este Patricio Sí, no, a este Patricio lo llamaba yo muchas veces y me acompañaba Si no hasta el refugio por lo menos a la mitad del camino pero ya me daba vergüenza de decírselo y muchas veces me iba sola pero sudaba, sudaba ¿Pero en los días así como domingos o así se encontraban con los vecinos a chavar un plato? No, no, nunca ¿No hacían una vida así? No, 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 no Bueno, sí salíamos, hablábamos y decíamos, pues ¿cómo estás? ¿cómo no estás? Pues mira esto, lo otro Sí, hablábamos, no, no, hablábamos y nos llevábamos muy bien Pero es que no teníamos tiempo porque casi todo el mundo se tuvo que poner a trabajar Ustedes cuando vinieron primero estuvo en San Juan de Espí después aquí en el refugio ¿El pueblo de Cornellá le sonaba como lejos? ¿Sabían algo? ¿Lo conocían? ¿Qué pensaban del pueblo? Hombre, pues yo qué sé el pueblo, pues un pueblo normal digo yo ¿Pero conocían y iban al pueblo por algo? Hombre, yo cuando me vine a vivir a la calle Federico Soler pues iba a la plaza de ahí abajo porque aquí no estaba la plaza Marsal luego conocí los del Pirraño que ahí también iba luego conocí a la señora Torres también iba y sí, sí pero claro, es que en aquel tiempo y lo que estaba pasando no pensaba en fiestas ni en pueblo No había fiestas pero si iban a comprar o a hacer alguna cosa Sí, sí, pero claro es que en aquel tiempo la gente iba independiente porque cada uno iba a su boda cada uno tenía su trabajo ¿Me entiendes lo que quiero decir? Luego ya, pues cuando mi hijo fueron más mayores pues estuvieron en el colegio aquel que hay de las monjas iban los tres allí y bueno, pues que por cierto nos juntábamos algunas madres unos iban a buscarlos otros iban a llevarlos y luego mi hijo se fue a... ¿Madres de los refugios o no? No, no, no ya estaban ¿Ya estaban en Federico Soler? Sí Ya estábamos en Federico Soler Sí, sí, sí Sí, eso ya digo Y bueno, y aquí pues ya digo hace 42 años que vivo pero yo de mi vida no he explicado nada No es porque me dé vergüenza es que es una vergüenza rara ¿Me entiendes? No, no, es que es una vergüenza rara porque yo soy muy, como dice mi hija muy adelantada pero yo las preguntas y las intenciones eso no lo soporto Y hay de todo en la vida Sí, claro Sí, sí Le iba a preguntar ¿Cuántos años entonces vivió en el refugio? Más o menos Pues mire Yo cuando fui al refugio estaba embarazada de mi hijo Sí Y mi hijo con mi hija se lleva casi tres años y salió cuando mi hija tenía seis meses Ah, es decir unos cuatro años más o menos Tres años o un poco más o menos Sí, sí Sí Y dice que entonces aún quedaba Sí, quedaban gente allí Sí, sí, quedaba así Pero yo cuando me vine a Federico Estrales ya no volví más allí ¿Ya no volvió? Ya no volvió más allí ¿Vinía a visitar a los vecinos? No, 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 ya no volví más No, 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 no No, mi madre vivía, ya le digo Sí, tuve a un hermano Pero no vino a haberlo Pero sí Claro que sí, iba a haberlo Pero que él enseguida se compró un terreno y se hizo una casita allí cerca del cementerio que hicieron unas casitas que el terreno que yo no sé si tenían permiso o no tenían permiso ¿Entiendes? Porque había casas que a lo mejor tenían un metro de diferencia para salir de un lado a otro Bueno, él se hizo una casa allí Mi hermano era muy apañado y se hizo una casa allí Y cuando yo me vine a la calle Fadillo de Rosolén mi hermano aún se quedó allí pero muy poco tiempo Muy poco Muy poco tiempo Y allí pues no tenía familia ¿Entiendes? Bueno, pues yo creo que ya está No sé si quiere contar algo que se nos haya pasado No, no, yo todo esto es lo que creo que es ¿Entiendes? Ya le digo Pues sí, ya está Ya estamos Bueno, pues